Sígalo, que sígalo, que sígalo, que sígalo, palmas arriba tenas, vamos a bailar Las hojas rotas, se arrastran solas, llevadas por el viento En tu memoria, escribiré los restos de mi alma rota, rotas, alma rusa, alma rusa Voltece el agua, para sanar mi vida, voy a llenar un día, que es por seca de vida No tengo nada, a cambio de que vuelvas, solo las ganas, cocina su día Quizá no fui capaz de hacer te ríe, de la felicidad, soy una premita tabarca Quizá no soy perfecto, como esperabas, pero entreteneciendo en mi vida Siempre lo intento, cuando y canta el griego Estoy aquí Corría en mi boca, no lo encontraste, y nadie te lo da, yo estoy aquí No pienses que en mi vida, tú me hiciste estar mejor Aprende mi que este dolor, era parte de ver Me enseñó en oscuridad, tú miras, tú miras, tú miras A ver la luz y ver el sol Se me ha perdido 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 el sol Todo vale Todo vale Todo vale Todo vale Si un día vuelves De andar búscanos La llaveza no existe, estoy aquí Siempre estoy aquí Siempre estoy aquí Gracias.